www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hoy hemos podido vivir, socializar con los padres de familia del Colegio Rafael Chico Peñerrera la posible fusión, en caso de que ellos así lo determine, con la Unión Educativa Ciudad de Girón. Este con el único propósito de garantizar una educación de calidad y calidez con la plantilla óptima adecuada de docentes en la institución. Nosotros tenemos los alineamientos que por cada 40 estudiantes debemos asignar un docente. Para el próximo año el Colegio Rafael Chico Peñerrera únicamente contará con 96 estudiantes. Tendríamos que asignar 3 docentes con una autoridad máxima, podríamos asignar 40 docentes. Y considerando que son bachilleratos, segundo y tercero de bachillerato, no podríamos dejar desamparado, no podríamos dejar desatendido esta calidad de educación aquí en el Cantón Girón. Es por eso que hemos socializado y hemos analizado como distrito, como comunidad educativa, lo que es las ventajas y desventajas que existen al realizar esta fusión administrativa. Una fusión administrativa que lo único que pretende es, como su nombre lo dice, administrativamente, es decir, los docentes y autoridades, tanto de las dos instituciones, pasarán a conformar una sola institución educativa. Los dos predios van a quedar funcionando, los dos predios van a estar en óptimas condiciones para que atiendan la demanda estudiantil de la institución educativa. Lo que reclaman los padres de familia es que obligatoriamente se ha ido reduciendo el número de estudiantes al no permitirle en primer lugar que entren estudiantes del octavo y luego al primero de diversificado. Sí, no es que nosotros hemos limitado o hemos prohibido, más bien es justamente por la demanda estudiantil. Nosotros hemos visto que a nivel de todo el Cantón Girón existen 5.229 alumnos. Esto tenemos que dividir para todas las instituciones. Entonces, la baja demanda de estudiantes que nos obliga, lamentablemente, a tomar estas decisiones. Y considerando también que en el Cantón Girón están situados, están determinados dos ejes. Los ejes que son Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero y Unidad Educativa Ciudad de Girón. Ejes que en su momento fueron determinados como unidades educativas del milenio para una construcción en los dos predios. Entonces, es por eso de que no se ha considerado a nivel nacional la asignación para estudiantes a esta institución. Yo creo que ya la educación mala o la mala educación que existía ya quedó hace 10 años atrás. Hemos ido evolucionando, hemos ido transformando la educación. Y es así que hoy en día garantizamos toda la educación, la calidad de educación en todos los establecimientos educativos. Ahora, hay algunas personas, padres de familia, que están firmando justamente el documento que ustedes han propuesto. ¿Con esto se enviará y se dará paso prácticamente ya al proceso este? Sí, como digo, nosotros no lo vamos a hacer nada sin el consentimiento, sin la autorización de ellos. Nosotros hemos socializado, si es que hay la firma y la aceptación de los padres de familia, haremos el informe técnico con los analistas del distrito y elevaremos hasta la coordinación zonal en Cuenca y posterior ellos lo harán hasta Planta Central para que se determine ya la fusión administrativa. ¿Cuántas firmas se requieren? En su mayoría, si es que los padres de familia, existe el grupo que no, ellos no decidan, no vamos a proceder nosotros con la fusión. ¿Cuándo se tendrán resultados ya sobre esta situación? Nosotros tenemos hasta el 5 de este mes ya enviar el informe a esta zona. Más o menos tendremos ya entre finales de este mes ya definida la situación. En caso de que el número de firmas no sean las suficientes, entonces quedaría la institución con tres profesores. Claro que sí, nosotros por eso hemos socializado, vuelvo a decir, con ellos les hemos puesto las cartas sobre las mesas y ellos determinarán.